La segunda venida de Cristo, mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento, es el toque final de nuestra enseñanza. Es esencial para nuestra identidad como cristianos y es una parte crucial del Evangelio que somos llamados a proclamar. Sin la promesa de su venida, nuestra fe sería vana. Esta verdad gloriosa nos da un sentido de destino y motiva nuestra tarea misionera. Se socavaría nuestra creencia en la promesa de Jesús de regresar. Sin embargo, esto no ha sucedido, pues ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Para muchos, nuestra pasión por el regreso de Cristo es más fuerte que nunca. Esta semana repasaremos lo que Jesús dijo acerca de la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bienvenidos a su programa, Lecciones de la Biblia. Queridos amigos, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes para tratar un tema tan importante, tan trascendental como es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos inspira, eso es lo que nos da valor para seguir adelante. Esa creo que es la esperanza bienaventurada de todo cristiano. Vamos a tratar este tema, vamos a conversar acerca de este tema con Alberto nuevamente y queremos pedirle que nos acompañe también en una oración donde invitaremos a nuestro buen Dios para que nos dirija. Amado Dios, estamos agradecidos por tantas bendiciones recibidas, por la misericordia manifestada. Estamos agradecidos, Señor, porque Tú eres tan bueno con nosotros. Dios, Tú nos lo das todo a pesar de que no merecemos nada. Queremos pedir Tu presencia y Tu dirección en este programa, que seas Tú que nos dirijas en el estudio de Tu Palabra y que también, Señor, te rogamos que a quienes están viendo este programa, Tú les bendigas, que sientan Tu presencia con ellos y si están pasando por momentos difíciles, por momentos de aflicción, puedan sentir Tu paz y Tu bendición. Pedimos estas bendiciones sin mérito alguno en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Padre. Amén. Muy bien, Alberto, ¿qué te parece? Hemos llegado ya al final de nuestra temporada. Así es. Y se pasó rápido el tiempo y sabes, creo que el tema que vamos a tratar en esta oportunidad es el tema que nos identifica, es el tema que nos alienta, es el tema que nos da esperanza. El culminante. Culminante. Realmente. Así es. El tema culminante. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El texto creo que siempre está grabado en nuestra mente y en nuestro corazón es San Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Buena memoria todavía. Todavía. Bueno, esa es la promesa, la promesa que nos inspira. Esa es la esperanza que tenemos. Que un día haya recompensas y castigos. No lo decimos por los castigos porque el corazón de Dios va a estar triste también porque va a tener que destruir parte de lo que Él creó. Claro que sí. Esa es su extraña operación que vendrá a hacer. Y fíjate, en las Sagradas Escrituras encontramos que dice que Jesús va a venir a recompensar a cada cual según sea su obra. Y ahora entramos nuevamente. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando sobre esto de la salvación? Y aquí el Señor dice que va a recompensar según sean sus obras. Y yo te vuelvo a hablar de mi témpano otra vez. Claro que sí. ¿Te acuerdas que yo usaba esa ilustración del témpano? Que es simple para que la gente tomen un cubo de hielo por último para hacerlo en la casa si no tienen tiempo de ir a la Laguna San Rafael o a las Torres del Paine. Siempre el cubo va a quedar flotando, ¿no es cierto? Y una punta nomás va a estar ahí visible. Claro que en un vaso de agua también se va a ver. Se nota bastante. Se nota la parte de abajo. Bueno, creo que es bueno también porque uno puede notar la diferencia entre lo que está arriba y lo que está abajo. Claro, pero lo del témpano que me servía. Ahora Jesús va a recompensar a cada uno mirando la parte de arriba, lo que es visible. ¿Y por qué? Porque la salvación es por obras? No. Porque eso es lo que va a dejar tranquilo al resto de este universo. Porque el universo no puede mirar lo que está debajo, no puede mirar lo que hay en el corazón de la gente. Pero de acuerdo a eso que se ve, que es fruto de lo que está debajo, de acuerdo a eso que se ve, Dios va a emitir un cierto subveredicto para que todo el universo diga justos y verdaderos. Además, además es, podríamos decirlo, imposible que un cristiano de verdad pueda esconder sus buenas obras. Porque la gente se va a dar cuenta. No es que él ande mostrando con un letrero diciendo, yo hice esto, lo otro, de más allá. Oye, y de hecho las va a olvidar, parece, ¿no? Claro. ¿Cuándo te vimos, Señor, con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos? Ah, pero es que cuando ustedes lo hicieron a uno de mis hermanos pequeños. A mí lo hiciste. Se habían olvidado de las buenas obras. Justamente. Entonces, tenemos que considerar esto. Y como lo hemos dicho en algunas oportunidades, el cristiano no se salva por las obras. Pero el cristiano no se salva sin las obras. Será juzgado por las obras. Claro. Será juzgado por las obras. ¿Por qué? Porque es la manifestación visible de lo que hay dentro. Y la Biblia lo dice muy bien. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que hay adentro es lo que sale hacia afuera. Entonces, tenemos que ver que el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo es precisamente entregar a cada cual lo suyo. Y esto será hecho en forma justa. Porque el Señor puede ver las intenciones. Yo puedo hacer alguna cosa buena, pero a lo mejor la intención que tengo es cerrada o no corresponde. Imagínate, yo le hago un favor a alguien, a alguien que tiene dinero. ¿Por qué? Porque yo quiero pedirle algo de ese dinero a lo mejor. Entonces, yo estoy haciendo algo bueno. Pero yo estoy pensando en que voy a sacar provecho de eso. Ahí está la cosa. Por eso es que tenemos que considerar. Cuando nosotros tenemos una relación con el Señor Jesús, esa relación con el Señor Jesús hace una diferencia en nuestra vida. Aunque nosotros no busquemos la notoriedad, aunque nosotros no busquemos que la gente diga que somos buenos, sin embargo, la gente se va a dar cuenta de esto. Así es que el objetivo del regreso del Señor Jesús es definitivamente poner las cosas en su lugar. Justamente. Premiar, ¿no es cierto?, no a los que hicieron buenas obras, sino premiar a los que aceptaron la cruz y vivieron, ¿no es cierto?, en relación estrecha con Dios, con Jesús y que como producto tienen las buenas obras. Recordemos que quien quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese será el momento también en que van a ser destruidas todas las personas que no sean recompensadas. Yo no sé si podemos a esta altura o lo esperas hacer un poco más adelante para empezar a hacer esta separación de los vivos con los muertos, de los que resucitan e ir separando, para ponerlo así un poquito ordenado de manera que... Pero si no, avanzamos por otro lado. Porque yo podría lanzar la pregunta que a lo mejor muchos se hacen, ¿cuándo? Ustedes hablan de la venida de Cristo y yo sé que ustedes incluso hablan de fechas por allí. ¿Cuándo? Bueno, fíjate que antes de el cuándo, yo a lo mejor diría en qué forma, cómo va a venir el Señor. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que el Señor ya vino, algunos dicen que ya vino. Otros que va a venir en forma, podríamos decirlo, espiritual, que algunas personas lo van a ver. Oye, mire, yo tengo una noticia. Sí. A ver. Hay un hombre que dice que es Cristo y está en Queensland, en Australia. Ya. Y este hombre, este... Está cumpliendo una profecía también. Muchos vendrán en mi nombre. Sí, 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 pero antes que me arruines mi noticia. Ya. Ah, perdón, 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 perdón. Déjame contarte un poquito cómo es. Es bien interesante y hasta pintoresco. Dice que él, por supuesto, es el Cristo resucitado. Ah, ya, ya, ya. ¿No es cierto? O sea, ya habría venido por segunda vez y está en Australia, aunque se pasea por el mundo. Y está dictando charlas sobre el control de las emociones. Porque él dice, sí, la verdad es que sufrí en la crucifixión, pero como soy Dios, entonces no fue tanto mi sufrimiento. Puedo controlar mis emociones. Puedo controlar mi miedo. Entonces, está dictando conferencias sobre el control de las emociones. Este superó a Daniel Goleman, ¿te acuerdas del que escribió el libro Inteligencia Emocional? Ah, sí, 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 sí. Parece que este va a tener mucho... porque dice que hay mucha gente que va a sus conferencias. Y presenta a María Magdalena también. Ah, anda con María Magdalena haciendo las conferencias. Claro, claro. Y entonces, claro, dice que María Magdalena sufrió más que él mismo. Correcto. Y se acuerda todavía, dice que hizo unos cuantos milagros y resucitó a unos cuantos, entre ellos a mi amigo Lázaro también. Ahora no está haciendo milagros, está solamente dando conferencias. Dando conferencias. Ahí está el Cristo en Australia. ¿Cuántas personas habrán... A esta persona yo lo que le diría es, bueno, y a los que lo siguen a lo mejor, ¿no es cierto? Con reverencia les diríamos, miren, no lo sigan. No pierdan el tiempo. Y yo sería rotundo en esto porque el mismo Jesús se preocupó de decir, mire, va a haber esto en el futuro. Cuidado con que los engañen, ¿no? Muchos se van a levantar en mi nombre porque si les dicen allí está el Cristo o acá, no lo creáis. Son palabras de Jesús. Y él dijo porque así como el relámpago que sale, ¿no es cierto?, del oriente y se muestra hasta el occidente. Yo cuando era un muchacho chico en Milanco, donde nací, ¿no es cierto?, en el pueblo sureño de Chile. Me acuerdo cuando era un chico que veníamos del colegio, a veces, cerrábamos los ojos un rato cuando había truenos y relámpagos. Y a ojos cerrados, tú te das cuenta cuando se produjo el relámpago. Sí, 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 sí. Qué linda la ilustración que usó Jesús. Será como el relámpago que nace allá en el oriente y se muestra hasta el occidente. Visible para todos. Y fíjate, en eso hay quienes se hacen problemas. Pero ¿cómo si viene por el hemisferio norte? ¿Cómo los del hemisferio sur lo van a ver? Ese para el Señor no es ningún problema. El problema es para nosotros, pero para Él no lo es. Pero entonces, mira, volvamos a nuestra noticia. Qué lamentable que sigan sucediendo esto. Yo no me lamentaría tanto por el Cristo este de Australia, sino que es lamentable. Sí, la gente. Claro. La gente que... Eso es lo que a mí me da más pena. Mira, pierden el tiempo que a lo mejor podrían estarse preparando con las Sagradas Escrituras para mejor. Y además de eso, los ilusiona. Porque seguramente hace promesas y cosas que se le ocurrirán. Y, ¿sabes? Hay algo peor todavía. Estas sectas que aparecen donde la gente sigue a un personaje, generalmente terminan mal. Tenemos el ejemplo de Hueico, los Davidianos. Que no terminen en la mortandad. Justamente tenemos el ejemplo de Jim John en las Guyanas. En fin, hay una cantidad de personajes que se han levantado y han predicado y han llevado a la gente a ilusionarla. Y finalmente terminan pésimamente mal. Terminan en muerte. Entonces, esa es la parte preocupante. Pero, bueno, tenemos que seguir en este tema. Pero les vamos a pedir que nos esperen solamente un momentito. Porque vamos a separarnos, pero volvemos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros. Antes de seguir con nuestra conversación, quisiera que nos acompañara para ver la respuesta que nos dieron a quienes le preguntamos. ¿Cree usted en la venida de un Mesías? Miren lo que nos contestaron. En la venida de un Mesías yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo creo que toda la vida tiene un sentido. No creo en la religión católica, de partida. Cristiana sí. Pero pienso que de alguna manera solo no estamos. No nos hicimos... Porque sí, yo creo que existe un Dios de todas maneras. ¿Y qué va a venir en algún momento? Yo creo que sí. Así es que yo creo que sí. Sí. No. ¿Por qué no? No sé. ¿Por qué soy católica? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no... Yo, con tanta cosa que se habla, a lo mejor somos de extraterrestres nosotros. Así que no estoy ni ahí con Dios. Ups. ¿Por qué no opina? ¿No? No. ¿Por qué no? Porque no, no. Yo la verdad es que no, no creo. Porque creo que los textos bíblicos son interpretaciones de muchas cosas. Aparte que no hay uno original. O sea que cómo basarse en algo así. Para mí en ese caso, opinión personal, todo caso. Sí, igual. Sí, creo... ¿Por qué? ¿Porque está escrito en la Biblia? No. ¿Por qué? Porque... No creo que volvamos al tiempo anteriormente y difícil. No creo eso. Eso. Yo creo que sí. Sí, porque en la Biblia está escrito. El Señor vendrá por segunda vez a buscar a su pueblo. Y eso yo lo creo. Y es así. Porque todo lo que está escrito en la Biblia se ha estado dando. O no. Ya, pues yo leo la Biblia y sale clarito. Hay guerras, rumores de guerras. Y todo lo que sale ahí se ha dado. Y además creo en Dios. Creo que el Señor va a venir a buscar a sus hijos. No sé quiénes serán. Porque como dice la palabra, muchos solo han llamado y pocos lo han escogido. Lo creo, pues. Porque es verdad. Porque no podemos debilitar la fe. La fe es lo principal. Y eso es. Y si están en los estatutos de los romanos, que fueron los que los mataron. Entonces, ¿usted cree que va a venir alguien? Por supuesto. Pero no va a venir en forma humana. Va a venir en espíritu. No podemos dejar de agradecer a quienes nos colaboran. Quienes se toman el tiempo para responder a nuestras preguntas. Así que muchas gracias a quienes lo hicieron. Pero un poco lamentable. Fíjate, yo esperaba que la mayoría de la gente... Incluso una niña que dijo yo soy católica y no creo que... Eso me resultó un poco chocante. Porque yo tengo entendido que la iglesia católica también predica la venida de nuestro Señor. Tal vez, no con el énfasis que otras personas lo hacen. Pero de todas maneras, creen en la segunda venida. Y la niña dijo, yo soy católica y no creo en la venida. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Está, justamente. Repite, ¿no? Bueno. Ahora, fíjate. Hubo una persona que dijo también que iba a venir en forma espiritual. Hay diferentes enfoques en cuanto a la venida de Cristo. Yo quiero leer un texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y el verso 7 dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Todo ojo le verá. Yo creo que esto no necesita interpretación. Porque lo está diciendo claro. Dice, viene la nube de los cielos y todo ojo le verá. Ahora, ¿cómo podría, cuando hablo de la parte espiritual? Con los ojos de la fe. Los ojos de la fe. Pero dime, cuando dice, todos y los que le traspasaron, los que los traspasaron, ¿podemos decir que todos ellos tenían ojos de la fe? Todo ojo le verá, dice. Y así como el relámpago que yo citaba, ¿no es cierto? Ah, exactamente. El relámpago no es para unos ni para otros, sino para todos los seres humanos. No se trata del que tiene fe en que va a haber el relámpago, que lo va a haber. Claro, claro. Entonces, son textos... Es visible, es visible. Exactamente. Son textos claros que nos dicen categóricamente que Cristo vendrá, todos le veremos, no importa donde estemos, le vamos a ver igual. Es un Cristo corporal, también lo agregaría yo. No un fantasma, no una cuestión etérea, sino corporal, pero con un cuerpo que ha superado la muerte. Glorificado. Que ha superado la muerte, ¿cierto? Glorificado. Eso fue lo que le dijeron los ángeles a quienes estaban mirándolo irse al cielo. Le dice, este mismo Cristo, como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Como le habéis visto ir. No es el hálito, es el ruaje. No, 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 es un cuerpo, ¿no? Exactamente. Pero tal vez un cuerpo glorificado, como te decía yo, que no podemos, porque no lo hemos experimentado todavía. Así como seremos nosotros cuando nos resucite el Señor. O nos transforme. Nos transforme. Esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto, que se, ¿cómo se dice también? Y esto corruptible en incorrupción. Correcto. La esperanza de la segunda venida de Cristo es la esperanza también de reunirnos de vuelta, ¿no es cierto?, con nuestros seres amados. Qué hermoso será. Incluso estas figuras que se usan, que los ángeles juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Es una expresión para decir de los cuatro puntos cardinales, podría decir. Exactamente. Porque a veces se usa de los ángulos de la tierra y la gente dice, pero ¿cómo si la tierra no es plana ni tiene ángulos? Son expresiones para decir de todas partes. Hay expresiones que, aunque no se ajustan a la realidad, nosotros todos las entendemos. Porque, dime tú, cuando tú dices, el sol sale y el sol se pone. ¿Es que el sol sale y el sol se pone? No, es que la tierra va girando. Pero son cosas que nosotros utilizamos y todo el mundo las entiende y no se hace problema. Pero ese será el momento en que Dios habrá de buscar la oportunidad de reunirnos. Los ángeles harán el trabajo de reunirnos, ¿cierto?, a las personas que se han separado por la muerte. Ahora se reúnen de vuelta, ¿no? Esa es esperanza cristiana. Tú habías mencionado el cuándo también. ¿Cuándo vendrá? Digamos algunas cosas del cuándo. Fíjate, hay quienes dicen, pero si desde que mi bisabuelita estaba viva, ella decía que el Señor iba a venir y no ha venido y ha pasado tanto tiempo y siempre se está diciendo lo mismo. Y Pedro también dice algo en relación a esto. Y mucha gente va a decir, pero si hay, claro, si hay una cantidad de iglesias que andan diciendo por ahí que en tal fecha va a venir, hay una cantidad de videos en YouTube, ¿no es cierto?, en Internet que uno puede ver, ¿cómo muchas personas se arrogan esta capacidad de medir el tiempo para adelante? Y dan hasta fecha, ¿eh? Y decirnos en tal fecha. Yo creo que para no gastar mucho tiempo en esto, Horacio, lo mejor sería decir simplemente, si hay alguien, cualquiera sea, de cualquier religión cristiana o no cristiana, si hay alguien que está poniendo una fecha y si usted cree en la Biblia, no le crea a aquella persona. Definidamente así, simple. Porque el Señor mismo nos advirtió, el día ni la hora, dice. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Entonces, si el Señor nos advirtió de eso, caer en lo mismo es, no sé, es ignorar todo lo que el Señor nos ha entregado. Y están todas las otras cosas en torno a esto de la fecha, que se está demorando mucho, que no, que no hay demora y que discutimos, ¿no es cierto? Entonces, dejemos que el Señor haga su tarea. A mí me gusta más pensar que Dios tiene un programa muy ordenado. Me gusta esa frase, por ejemplo, ¿no es cierto? Y llegado al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a esta tierra. O sea, dentro de un programa las cosas se han ido cumpliendo. Y dejemos que Dios haga su obra, su trabajo. Él nos prometió venir, pero cuando habló de la segunda venida y habló de una cantidad de detalles, Él se preocupó de advertir. Cuidado con las fechas, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Nadie puede saber. Solo mi Padre, dijo el Señor Jesús. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que, como tú bien dices, el Señor tiene un cronograma que va a cumplir. Y yo no puedo ni adelantar ese cronograma ni atrasar ese cronograma. No es cosa de que si yo no predico, el Señor va a tener que, necesariamente va a tener que, el programa a lo mejor modificarlo. No, el Señor en su infinita sabiduría sabe. Y habrás escuchado tú también que de repente algunos seres humanos, no sé si son tan arrogantes, que piensan que algunos de nosotros estamos demorando, atrasando, o nosotros los seres humanos podemos acelerar la cosa para que vengan más. Eso justamente, eso es justamente lo que estaba diciendo. Yo creo que esas cosas así también tienen que ver con esto de el día y la hora, que nadie lo sabe. Entonces, yo creo que cerremos tal vez esa parte de todo este tema, ¿no es cierto? Dejando allí el asunto porque hay otras cuestiones que me parece que son muy relevantes también. El cuándo vendrá ya lo vimos. ¿Para qué también? La preparación nuestra yo creo que es quizá lo más importante, porque si nosotros tomamos tiempo para hablar y hemos dejado para el último este tema, si decimos que es la gran esperanza cristiana, yo creo que tenemos que decir algo tal vez, ¿no es cierto Horacio? En cuanto a la parte nuestra. ¿Qué hacemos nosotros en cuanto a ese hecho tan glorioso? ¿Cuál es la parte que nos corresponde? Fíjate, una de las cosas que quizás sería bueno considerar es cuál será nuestro equipaje. ¿Qué es lo que vamos a llevar para que empecemos a preparar ya la maleta? ¿No te parece? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder llevar? ¿Será que vamos a poder llevar lo que hemos juntado en esta tierra? ¿Poder convertirlo en dinero? No. Job era el que decía, desnudo vine a este mundo. Desnudo me voy. ¿No es cierto? Claro. Y esa es una realidad. Y también nosotros a veces lo usamos mucho en nuestra conversación, ¿no? ¿Para qué juntar tantos millones o tantas casas, tantos terrenos y no nos vamos a llevar nada? Dicen el cajón cuando muramos. Es una triste realidad. Nosotros no vamos a llevar nada. Pero hay una cosa que nosotros ponemos énfasis. Sí. Es el carácter. Y otros también han rechazado un poco eso del carácter. La verdad es que nuestro carácter tendrá que haberse ya llegado a parecer al carácter de Cristo, ¿no es cierto? O estará en vías de eso. Pero el carácter será tal vez una de las cosas que podrán, no en nuestra maleta, sino en nuestro... Por otro lado, ¿será posible que tú puedas dejar el carácter aquí e irte solo? Claro. Difícil. Entonces creo que son cosas que nosotros tenemos que ir pensando. Porque si nosotros sabemos que el carácter es algo que vamos a llevar, tendremos que preocuparnos de cómo está nuestro carácter. Y esto, si pensamos que el Señor nos mandó un modelo, nosotros tenemos que mirarnos en ese espejo, en ese modelo, para ver cómo está nuestro carácter. Pero creo que también que tenemos la responsabilidad de pedir ayuda, porque si nosotros somos autosuficientes y no necesitamos ayuda, seguramente vamos a poder manejar esto del carácter. Pero como reconocemos que somos incapaces de modificar nuestro carácter, creo que ahí tenemos que recurrir a nuestro... Esa frase yo la quería usar, el carácter es modificable. Claro que sí. Porque algunos, ¿no es cierto?, pueden también desanimados decir, no, pero si yo nací así, soy así. Voy a morir así. ¿Qué voy a hacer? No puedo cambiar. No, el carácter es modificable. Nosotros creemos, porque lo hemos visto en nuestro trabajo, cambios a veces rotundos en algunas personas, ¿no es cierto? Sí, así es. La persona puede cambiar, puede cambiar. Y, ¿sabes?, leí un pensamiento que me parece que en esta ocasión está justo en el clavo, como se dice. Dice, si alguien dice que puede hacer algo o dice que no puede hacer algo, en ambos casos tiene la razón. Y yo te agrego otro. Ya. Lo escribí incluso en una de las Biblias con las que siempre estoy. Téngame paciencia. El Señor no ha terminado conmigo todavía su trabajo. Es interesante también. Es interesante. Porque el carácter cambia. Estamos convencidos de eso. Claro, se puede cambiar. Pero si yo digo, no, yo nací así, voy a morir así, ¿qué quiere que le haga? No va a haber ningún cambio. Porque yo no voy a permitir, porque yo no voy a hacer ningún esfuerzo. Mi voluntad tiene que estar puesta. Tiene que estar puesta. Y debemos recordar que nosotros tenemos el poder de elección. Pero cuando yo elijo, si yo elijo hacerlo y no tengo la posibilidad, tengo la buena intención, pero no tengo la capacidad de lograrlo, entonces yo puedo ir al Señor, orar al Señor, y decirle, Señor, mira, yo quiero cambiar, pero Tú sabes, tengo la buena intención y no puedo. Señor, ayúdame, el Señor va a hacerlo, me va a ayudar. Pero eso tiene que ser algo, tiene que ser algo constante, porque esto no se cambia de un día para otro. No es cosa de que yo esta noche oro, Señor, cámbiame el carácter y mañana amanezco con un carácter nuevo. No, el Señor no hace las cosas así. El Señor seguramente me va a poner en situaciones en las que voy a ir, voy a tener que ir limando, voy a tener que ir modificando ese carácter, y lo voy a lograr. A lo mejor ni siquiera me doy cuenta yo, a lo mejor otras personas se van a dar cuenta antes de lo que yo me dé cuenta. Has cambiado, ¿sabes? Te noto diferente. Pero lo importante es que sea diferente para bien. Estamos mirando o estamos descubriendo, ¿no es cierto?, en esa otra persona la parte de arriba del témpano, para seguir con el mío. Claro que sí. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa más? Lo sorpresivo tal vez de la venida de Cristo, no hemos dicho nada, no sé si te parece que es atingente también en este momento. Cuando habla de que vendrá como ladrón en la noche. Sí, porque están las señales denunciadas en San Mateo, ¿no es cierto? Y uno podría a veces, a partir de allí, decir, sí, pero falta mucho, ¿no? Y quizás lo postergamos. Incluso algunas personas pueden decir, miren, no va a venir Cristo. Lo que va a pasar para que nosotros nos reunamos con Dios es que vamos a morir y cuando uno muere, eso es la venida de Cristo, esa es la reunión con Cristo. Y entonces, con todas estas conjeturas, podría ser, ¿no es cierto?, que alguien esté relegando hacia el futuro o hacia un futuro quizás ni visible y no hacemos esto de nuestra preparación de velar, de aguardar. Alberto, ¿qué te parece si nos separamos solamente un momentito y vamos a continuar con la última parte de nuestra conversación? No se separe usted de nosotros, estaremos de vuelta dentro de muy poco. Gracias. Gracias por estar también nuevamente con nosotros. Estaba leyendo algo de esta guía de estudio de las Sagradas Escrituras, de Escrituras La Biblia Habla, y es interesante notar que hay textos de las Sagradas Escrituras que me ayudan en diferentes momentos de nuestra vida. Dice, arrepentimiento, amargura, amistad, amor, angustia, agobiado, confesión, confianza, depresión, todo eso, cuando yo estoy pasando por situaciones así, hay pasajes de las Sagradas Escrituras que me ayudan, que me alientan, que me dan fortaleza, y usted puede hacer uso de eso. Es algo que da resultados. Se lo recomiendo. Solamente tiene que pedir usted esta revista. La Biblia Habla y nosotros se la enviaremos totalmente gratuita. Pídala. Bien, Alberto. En cuanto a la avenida, creo que hay mucho que decir, hay mucho que todavía tenemos que mencionar, y creo que como siempre uno escucha cosas y muchos creen sin comprobarlo con las Sagradas Escrituras, creo que hay situaciones en las cuales se habla, por ejemplo, de una segunda oportunidad, que quienes no han aceptado al Señor ahora, van a tener una segunda oportunidad para hacerlo. Y en la Biblia no me presenta esa segunda oportunidad. Estaba pensando que en esta temporada, no sé si fue la otra semana, cuando usábamos la parábola de Enrico y Lázaro, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, ahí recalcábamos que es una parábola, por un lado, y que la moraleja, la intención de esa parábola es decirles a la gente, no hay segunda oportunidad. Claro. Llegó la muerte, y así como llegamos hasta la muerte, hasta ahí, así quedamos por la eternidad, para el castigo eterno o para la vida eterna. Yo creo que es una buena arma del enemigo el pensar en la segunda oportunidad. ¿Por qué razón? Nosotros lo vemos en la vida diaria. Cuando dice, por ejemplo, tiene que sacar la revisión técnica para que su vehículo pueda seguir funcionando, para que pueda seguir transitando por la calle. La fecha va desde hoy día hasta el 30 del próximo mes. Los primeros días no hay nadie, pero te aseguro que el 30 del próximo mes va a estar lleno. Entonces, así también, cuando hay una segunda oportunidad, ¿para qué me preocupo? Si todavía tengo otra oportunidad más. Incluso hay quienes piensan en que en el último momento pueden arrepentirse y el Señor los va a perdonar y todo va a salir bien. Entonces, en este momento no se preocupan de aquello que realmente tiene trascendencia. Quizás yo vuelvo a tomar tus palabras un poco porque alguien puede decir, pero estos señores están hablando y no citan nada de un milenio, de un gobierno de mil años en esta tierra o fuera de esta tierra, de que nos van a raptar en forma secreta. La gente se va a comenzar a desaparecer, las noticias van a estar alarmando al mundo. Millones de personas desaparecidas por aquí, nadie sabe dónde están. Cristo vino. Y parece que tiene que ser una avenida medio en secreto, porque como nadie se da cuenta, a raptarse a la gente. Yo no lo veo así en la Biblia. Partiendo del título, el rapto secreto, yo creo que no corresponde. Porque fíjate, el Señor Jesús pagó con su sangre el rescate de su pueblo, de aquellos que lo aceptan. Él pagó por todos, pero solamente aquellos que lo aceptan van a recibir el beneficio. No es asunto de él, es asunto de elección nuestra. Entonces, si él pagó con un precio tan alto como era su vida, como fue su sangre, ¿cómo va a venir a raptarnos? Si le pertenecemos. Yo creo que sería difícil que tú raptaras a tus hijas. Claro. No, son tus hijas, ¿cómo las vas a raptar? Uno puede raptar a alguien desconocido, pero no a los hijos. Entonces, el Señor va a venir y dice, va a venir y se los va a ayudar en secreto. ¿Y por qué en secreto? ¿Y qué hay del texto que dice, todo ojo le verá los que, incluso aquellos que lo traspasaron, dice? ¿Qué sucede con esos textos? ¿Será que tenemos que interpretar eso de alguna manera diferente? Pues yo creo que es bueno que nosotros estudiemos las Sagradas Escrituras para darnos cuenta. Antes de seguir ordenando las cosas paso a paso, hasta el final de todo el proceso este, yo quisiera retroceder y volver a esto de que, mire, ustedes hacen tan dramática toda esta cosa final, ¿no es cierto? Y no se ponen nunca de acuerdo todos los grupos religiosos, hablan de estos problemas del milenio, del rap y todo. Cuando uno muere, eso es nomás, y se acabó todo. No me hablen de cosas allá en las nubes y son de trompetas y en fin. Un día, Jesús estaba, ¿no es cierto?, con Pedro conversando. Y Jesús le dio a entender a Pedro cómo iba a morir. Ya. ¿No es cierto? Sí. Y algunos dicen, allí está más o menos la justificación, porque creo que la tradición dice que Pedro lo crucificaron. Igual que Jesús, pero lo crucificaron cabeza abajo. Así es que Pedro se dio cuenta de que Jesús le estaba anunciando cómo iba a morir, ¿no es cierto? Y entonces Pedro, curiosamente, ven pasar a San Juan por allí cerca. Y Pedro le dice al Señor Jesús, Señor, y si yo voy a morir, no son exactamente las palabras, pero está ahí al final del Evangelio según San Juan. Si yo voy a morir, así como tú me dices, ¿y qué va a pasar con este? Algunos interpretan toda esa declaración también con una cantidad de cosas raras, pensando. Incluso la gente pensó que estaba diciendo Jesús que San Juan nunca iba a morir. Porque la respuesta de Jesús es la que me interesa. Si yo quiero que él, o sea, San Juan, quede vivo hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. Lo que yo quiero destacar de eso, por eso te digo, algunos interpretaron y dijeron, ah, San Juan parece que como es su apóstol amado, San Juan se va a quedar viviendo para siempre, nunca va a morir, lo va a cuidar de alguna manera. Bueno, no vamos a comentar eso porque era un error también nomás, creían eso. Sí, pero lo que está diciendo Jesús, eso para mí es muy relevante. Jesús hizo una separación entre la muerte de las personas, ¿no es cierto?, y la venida de Jesús como que son dos cosas distintas. Está hablando de la muerte, así van a morir, ¿no es cierto?, y si yo quiero que él no muera, ¿no?, y se quede hasta que yo venga. Ah, la venida de él y la muerte de la gente son cosas distintas. No es que cuando yo me muero, ah, ahí es la venida de Cristo. No, Cristo hizo la diferencia. Claro. Entonces, tenemos que a lo mejor ponerle un poquito de dramatismo y volver a pensar en que esto de que vendrá con las nubes, ¿no es cierto?, y la señal del Hijo del Hombre se manifestará en las nubes. Tiene que haber algo así de esto, porque es tan dramático, no puede ser menos. Si es la separación definitiva, ¿no es cierto?, de los buenos y de los malos. El castigo, la recompensa. Ahora, estaba pensando, a lo mejor esas personas que piensan así entendieron mal algo. Fíjate, cuando el libro de Eclesiastes dice que la persona cuando muere nada sabe, nada oye, nada ve, su mente es puesta en olvido, su amor, su envidia, su odio, fenecieron ya y no tiene más parte en lo que se hace debajo del sol. No hay ni una comunicación con los muertos. Absolutamente nada. Entonces, como cuando uno muere, entra en la inconsciencia, y fíjate de ahí también la comparación con el sueño, porque cuando uno está cansado, se acuesta y despierta al otro día y tú no despiertas diciendo, qué rica las siete horas y media que dormí. Tú tendrías que empezar a hacer cálculo porque te desconectaste y no supiste que estuviste ocho horas durmiendo. Si entra alguien a tu dormitorio, a lo mejor y te saca algo del velador o alguna cosa, ni sabes. Entonces, así sucede cuando, eso es comparado también con la muerte. Entonces, como en la muerte no hay la... La forma de medir el paso del tiempo. Tiempo, no hay esto que nosotros medimos el tiempo, no hay noción de tiempo. Entonces, el morir y levantarse va a ser una misma cosa. Por eso que a veces se dice que cuando uno muere, para uno el Señor ya vino. Pero no es que en el momento de morir yo me voy al cielo o voy a... No, significa que pueden pasar cien años. Yo no voy a saber que pasaron cien años. Pueden pasar tres días, tampoco voy a saber que pasaron tres días. Lo único que voy a saber es que voy a dejar de percibir cuando muero y voy a empezar a percibir cuando resucito. Entonces, es en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Cuando el Señor venga, ¿no es cierto? Los primeros recompensados serán los muertos en Cristo. Justamente. Ellos resucitarán y será la primera resurrección. Hay dos resurrecciones. Apocalipsis me habla de ella. Está claramente expresado en la Biblia. Justamente. Y todavía dice, bienaventurado el que participa en la primera. Entonces, ya me está diciendo, conviene o es mejor o es una bendición la primera. ¿No? Entonces, se espera que la primera resurrección sea la que ocurre cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez a la Tierra. A buscar a sus hijos. Correcto. Resucitan. Exactamente. Tú vas a leer el parecer. Apocalipsis 20, 5 dice, pero los otros muertos. Ya hablamos de que los muertos en Cristo resucitan. Pero los otros no volvieron a resucitar. Los muertos, los impíos muertos. Recordemos que cuando Cristo venga, los impíos vivos van a morir con el resplandor de la venida de Cristo. Y los impíos muertos no van a resucitar. Entonces, todos van a quedar en el sepulcro. Por eso que dice acá, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpla mil años. Esta es la primera resurrección. Pero la primera resurrección de quién? De aquellos que estaban en el sepulcro. No de aquellos que vino el Señor Jesús a buscar. La primera resurrección de los santos era cuando Cristo venga. Porque poco más adelante es cuando dice, más los otros muertos no tornaron a vivir. Claro, ese es el 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliese mil años. La resurrección de los justos y la resurrección de los impíos no es al mismo tiempo. No. Hay una separación de mil años. Por eso que en el verso 6 dice, Apocalipsis 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. ¿Quiénes? Aquellos que se fueron con el Señor cuando Él vino por primera vez, perdón, por segunda vez. ¿Y para qué mil años? Se pregunta la gente. ¿Para qué ese espacio de tiempo con Cristo? Digámoslo así nomás para ir haciendo simple la cosa porque si no vamos a gastar demasiado tiempo en todos los detalles. Para hacer que esa gente revise, ¿no es cierto?, la condición del resto. Primero, ocuparnos en un juicio, revisar, digamos, los libros, por usar también una expresión gráfica de la Biblia, y darnos cuenta plenamente por qué unos reciben castigo, por qué otros reciben premio. Eso se necesita a tiempo, porque estamos hablando de criaturas. Dios no necesita tiempo, pero las criaturas sí necesitan tiempo para reflexionar y entender. Ese es el periodo, ¿no? Y finalmente, en esta tierra es la vida eterna. Exactamente. Después de los mil años, dice que descenderá el Señor, y lo dice Apocalipsis, que descenderemos, dice, en la Santa Ciudad. Y cuando, después de los mil años, descienda la Santa Ciudad, la Biblia nos dice también que los otros muertos volvieron a la vida. Y Satanás, allí, comandando esa gran fuerza, van a ser como la arena del mar, dice. Tratarán de tomarse la Santa Ciudad. Y dice que de Dios va a descender fuego del cielo y los va a consumir. Y ahí está el infierno. Ese es el infierno. Los va a consumir. No dice, y entonces estarán quemándose por la eternidad. No dice, los va a consumir. Hay quienes no están de acuerdo, porque quisieran que estas personas se estuvieran quemando por la eternidad. Eso es venganza. Y peor que venganza. Claro, ¿cuál es el objetivo? Dime tú, Dios, que es amor, podría disfrutar de la eternidad sabiendo que hay quienes, aunque fueron malos, aunque lo merecen, están quemándose. Ya se ha dicho, y por eso ha habido, parece, cambios en algunos lugares. El infierno así, popular, atenta contra el carácter de Dios. Claro que sí. Ahora sí, yo veo que ya casi estamos llegando al término de este programa. Y déjame ocupar algunos minutitos. Sí, sí, sí. Simplemente para animar a nuestros amigos que nos han estado siguiendo. Durante toda esta temporada, nos ha faltado mucho que explicar y muchas cosas que decir con detalle para que ustedes puedan entenderla. Anímese a pedir los cursos que hemos estado ofreciendo o a llamar al canal a las direcciones que siempre se están dando. Póngase en contacto con alguien que le ayude si es que no ha sido suficiente todo lo que nosotros explicamos así. Y a grandes zancadas. Ya estamos terminando esta temporada. Esperamos que hayamos hecho un aporte, ¿no es cierto?, para el conocimiento de estas verdades salvadoras. Yo quiero aprovechar, Horacio, también de agradecer a todo el equipo. Un equipo maravilloso que hizo posible que aparecieran todos estos programas de esta temporada. A quien dirige, en la producción, a los camarógrafos. Muchas gracias por su dedicación. Y te miro y me dan ganas de decir algunas cosas, pero no hagamos dramática esta despedida. Horacio, en torno a lo que estábamos diciendo, fíjate que tú siempre te despides con una frase. Yo te la copié. Dice, hasta una próxima oportunidad. Eso es clásico tuyo. Déjame decirte que, fíjate que eso puede ser, transformarse, convertirse en una verdadera certeza, ¿no? La fe que nos une puede hacer que tu frasecita sea real. Sea real. Siempre. Me alegro. Siempre. Va a haber una próxima oportunidad. Claro que sí. El Señor siempre nos da una próxima oportunidad. Y tenemos que dar gracias a Dios. Yo agradezco a Dios por haberme dado esta oportunidad de estar con ustedes, de estar junto a Alberto, de estar junto al equipo que nos acompañó y que hizo posible, como decía Alberto, este programa. Y quiero decirles una cosa. El Señor, en su infinito amor, siempre está cercano a nosotros. Él dice que debemos velar y orar. Debemos estar con los ojos bien abiertos. Mire lo que está aconteciendo a su alrededor. Mire lo que está aconteciendo en el mundo. Eso está hablando de algo. Y dice el Señor ahí en San Luca, dice, cuando veáis estas cosas, alzad vuestros ojos, porque vuestra redención está cerca. Nosotros tenemos que saber, ver en estos acontecimientos, cómo el tiempo se va acortando. Por eso, tenemos que hacer la preparación que corresponde. El Señor está dispuesto a ayudarnos en esa preparación. Y usted no puede dejar pasar esta oportunidad. Pida lo que hemos ofrecido y continúe con nosotros también. Y continúe estudiando las Sagradas Escrituras. Este es un libro maravilloso. Esta es nuestra hoja de ruta. Nos permite transitar por este mundo en forma segura y hacer de nuestra vida algo digno de ser vivido. Y sabemos que al final del camino, el Señor nos está esperando. Que si el Señor nos llama al descanso, bueno, cuando abramos nuestros ojos nuevamente, tendremos la oportunidad de ver a aquel que hizo posible nuestra redención. Qué maravilloso será. Por eso, le invitamos a que usted estudie las Sagradas Escrituras. Crea que el Señor está a su lado. Converse con Él. Dele a conocer sus inquietudes, sus problemas, sus necesidades. El Señor le va a ayudar. Él dice, vení a mí los que está ahí trabajados y cargados y yo os haré descansar. Por eso, mientras esperamos la venida de nuestro buen Salvador, tenemos que transitar en este mundo siendo mejores y haciendo mejor la vida de quienes nos rodean. Quiero agradecerle por el tiempo que ha estado junto a nosotros e invitarle que en una próxima oportunidad podamos encontrarnos, si Dios así lo quiere, que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados, un gran y cariñoso abrazo para usted. Y como dije, bueno Alberto, esperamos que haya una próxima oportunidad y que podamos estar nuevamente con usted. Gracias. Gracias. Gracias.